Ya que hay corillo nuevamente aquí haciendo otro videito, otro vlog Espero que todo el mundo esté pasando un día bonito y positivo Pero anyways, les quiero hablar, antes de empezar el vlog, les quiero hablar de algo que me llegó Mi primer cheque de YouTube Esta compañía Google AdSense es la compañía que básicamente les paga a los YouTubers Y verdad, cuando tú llegas hasta cierta cantidad de dinero O cuando se llene la barrita Ellos te envían el chequecito por correo, verdad, a la casa So, básicamente, me llegó mi primer cheque Que es una bendición, ¿me entienden? Porque esto, yo en realidad no pensaba en YouTube como un canal de video Yo en realidad he puesto videos desde entrenando para las Olimpiadas en el 2016 Cuando yo en realidad empecé a tirar video Y era solo porque yo quería documentar mis viajes Mientras estoy corriendo, varios ejercicios, ¿me entiendes? Yo solo quiero documentar la vida de un atleta olímpico Que es lo que hace... No diariamente, porque obviamente es algo difícil de hacer Porque estoy bajo entrenamiento todos los días Yo no puedo estar grabando todos los días Pero por lo menos una vez a la semana Que es lo que he estado haciendo Documentar eso Y pronto ya voy a empezar a viajar So, que yo empecé, tú sabes, poniendo videitos Solo para que, como yo digo, los chamaquitos, las chamaquitas Pues vean un atleta de alto rendimiento Que es lo que hace en su vida diaria, ¿me entiendes? Mientras otras cosas, pues también, mi personalidad Pues a veces hago bromas, ¿me entiendes? O challenges y cosas así Yo les cuento de mis experiencias So, este... Nunca pensé que iba a llegar al punto de que Me iban a dar un chequecito ya por esto Pero, gracias Y ahora, vamos a ir con el vlog Oh, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ok, sé que estoy grabando esto aparte Pero es que quiero explicarles un poquito más Este, para que valoren, ¿verdad? Lo que van a ver Es que básicamente es un tour de las facilidades que tiene Ernest Wiggins ¿Quién es Ernest Wiggins? Este, básicamente, él es un entrenador personal Y yo lo conocí cuando yo estaba en la high Y le debo, siempre he dicho que le debo mucho de mis éxitos en mi carrera de correr a él Porque él me ayudó a coger ese empujón que necesitaba Mientras estaba en la high Para llegar a un nivel bien alto Pero, este, como les decía Quiero que entiendan que no tenía nada Él solo andaba en un carro Con dos gomas atrás Una cintita de estirar Dos o tres pesas, ¿verdad? Atrás de ese carro Y buscábamos un lugar Donde él me iba a dar los entrenamientos Y ahí era, ¿verdad? Además de solamente estar entrenando, ¿verdad? Para poder llegar a ese próximo nivel que necesito, ¿verdad? Siempre él le mantenía Este, bueno, los dos nos manteníamos Este, una Este, ¿cómo te digo? Manteníamos una mentalidad positiva ¿Verdad? Siempre hablábamos de nuestros sueños Lo queríamos lograr Y básicamente lo que están viendo ahora mismo En el video O lo que van a ver próximamente Es básicamente su sueño ya hecho realidad ¿Me entiende? Anyways, este Creo que ya he dicho mucho Este, so Nada Veamos el sueño de Ernest Wiggins Mi hermano y de la ley That's how we got the facility, ¿verdad? The hermano Ernest Wiggins You know We got the legend, baby Let's go Become legendary He became legendary Look at this Yeah, you come in You know, when you walk in Oh, you already got customers, too Yeah, look If I do a little Uh-uh-uh, okay Yeah, yeah You know, when they come in If they want to, you know, look at the gear We got the gear, of course Hey, buy some merch Yeah Gotta represent the gear and the logo And, you know, of course You see what it stands for Boom Become legendary Heck yeah, man Woo Uh, the store is www.shopatlasspeed.com Boom And, of course, man You know, we're rocking with the best, dude So, whenever you buy your product It's all about the culture The speed culture The athletic culture The culture of you Dominating your world And, so Let's go You know, it's always been about Going up to the next step Climbing that mountain So, we finally got our facility You see it's nice 3500 square feet Look at that You got everything from You know, nice Roll machine You got your free weights We got TVs over there If you want to do film study Woo You know, you got your gear If you want to look at yourself Are you flexing? Yeah, that's me Ha 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 There he's a go Yeah, if you want to Feel like you're coming A little hayweather You got a heavy bag And stuff like that Got a speed bag Woo Show my little suit Yeah, there you go Okay Okay Yeah, I can't do that But, yeah I'm going to get there You know what I'm saying Like Yeah Woo Of course we got We got a weight room Let's go If you take your sports series You got to have a weight room To make sure you get stronger That's right To keep your injuries And so forth Of course we got TRX bands Our elliptical machine Treadmill He's going to get you Right Work on that vertical Then of course Let me throw him some lights Real quick Y'all got to see this Y'all want to show Your football skills And everything You got to come here Look at this Look at this Woo-wee Yeah, man So Woo-wee It's at the speed factor Right here You know You come in You got your turf You know We're working on it, man Let's go I like this Quotes, man Oh, yeah You got to put more Of these two All over the place Oh, yeah This whole wall Is going to be just Quotes, quotes, quotes It's going to be crazy, man Exactly You got to stay motivated Yeah, it's not easy But somebody has to do it That's the thing Like you walk through These doors This is pure motivation Right here Pure motivation, man If not you Then who? Woo Look at them tires I remember them tires I probably got some clips That I can probably show y'all I saw your brother Posted the other day Of him pushing the car Yeah, yeah, yeah Hey, the good old days, man It's crazy how we were It started out pushing the car Pushing cars Now look at him Look at this Become legendary Like Drake said Started from the bottom Now we're here, right? Yeah, yeah Hey, yeah And we still got a long way to go Gotta keep eating though Yep, yep I feel like Migos on that stir fry But We're kind of hungry So we're gonna Gotta heat I gotta I gotta In my belly Yeah, we're gonna get fueled up So we can keep doing Stuff like this You know what I'm saying So Alright, keep rocking out Atlas Speed Training You can follow him on Hey At Atlas Speed On Instagram Hey, holla at your boy Alright There you go Alright, Joe I tried to eat well And diet But no I'm the fastest I'm the fastest I'm the fastest We're healthy, bro But we got the We got the salad There you go The salad balances out Everything There you go Nom, 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 nom The salad balances it out So we're good We're okay Okay No, I'm joking But I'm eating pizza With a knife and a fork And me I got it Vete Pal That thing's huge, bro That's sick Que hay, corillo Estamos aquí En el trampolín Se me olvidó que Yo no había grabado Sobre el trampolín Cuando lo terminamos de hacer Por el lado No me robes los zapatos Yo sé que tú me vas a robar los zapatos No, vindo Ya empezó, ya empezó Mira, a ver en la Hey, hey Yo 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 cojo mis zapatos Mira El primero del donqueo Entiendo, gente La vuelta A ver si me sale Si me mato Me mate Aquí va Otro No, no, no Aquí va Uy Esto hizo un sonido raro Porque aquí va Una Dos Vamos a ir 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 La casa de Edwin A hablar de unas cosas Y quiero que entrenara Alguien también Soooo Vamos a ir Una, dos, tres Y estamos aquí Ok Sí, lo hicimos Sí, fue genial Sí, te gustó ¿No? Ok Hey, bro Papi, ¿qué es lo que tú haces aquí, papi? Hey, ¿qué es esto, bro? ¿Puedes explicar esto? I've been too busy Steve That's Steve? Yeah What does Steve do? ¿Qué es lo que hace Steve? Chup, chup, chup Chup, chup, chup Chup, chup Chup, chup Lulú Lulú Ah, la perrita meó ahí y cagó Gracias por dejarnos saber Vamos Apuesten, apuesten Cuánto Que la mete Hey That's cheating From there Hey Over Sean Could he block me Oh You're a big boy Hold up, hold up, hold up Before we start the meeting I want to try this Hold up Alright Alright, alright Does it work? Sounds like too late Show Yo, what? Ooh, so I Checa de tres paladitas Sean, I want you to get the thing Hey, man Just start poking What's wrong with you? What's wrong with you, man? Yeah, what's wrong with you, bro? Yeah, what's wrong with you, bro? Yeah, what's wrong with you, bro? Hey, what's wrong with you, bro? Hold that baby, man Just hold the baby Estamos en una pelea de vlogs You're multitasking right now It's a block battle right now It's a block battle right now Una vez a la semana No voy a estar molestando mucho ¿Me entiendes? Solo les voy a dejar saber El video cuando lo posté en la semana Y ya lo ven Y ya se acabó Este, lo otro Bueno, de verdad que Este Yo solo empecé A poner video literal Como hace dos meses Este O sea, cuando podía Poco a poco Y he estado tratando de hacer Consistentemente una vez a la semana Empecé con Creo que Tenía como Treinta y pico Por ahí Gente suscribida al canal Y ahora vamos a tocar Casi doscientos Eso está como que Wow Está creciendo poco a poco Y de verdad que Gracias por el apoyo Espero Poco a poco, verdad Este En los próximos videitos Que empiecen a A la gente De verdad que sigue el canal Que Este Pierdan el miedo Y empiecen como a A comentar Porque así yo puedo ver Me pueden sugerir Que Quieren ver en el canal de YouTube Que cosas más Este Quieren hacer Este Después de este videito Y ahora que lo estoy editando Me he dado cuenta que Quiero Empezar a hacer videitos De motivación Este Eso Creo que eso sería lo próximo Pero gracias por el apoyo De verdad que Wow Vamos a tocar doscientos Está Poco a poco Verdad Este Así se empieza Pero gracias por ver Manténganse positivos Y siempre para adelante Siempre manténganse agresivos Ya saben que hora es Este A ver un poquito de snatches De estar lo que eran mía Dale Hola Soy Encejas Y vos Les voy a enseñar Una recuperación De todos Mis golpes maestros Para ganar Una pelea Muy fácilmente ¡Suscríbete!